A casi todas las personas nos gustan los animales, pero a veces no entendemos por qué se comportan de cierta manera. Mauricio nos va a enseñar a leer y a entender al mejor amigo del hombre. El perro es el mejor amigo del hombre. Un joven, Mauricio, va a enseñar cómo corregir algunas de las conductas de estos perros que pueden llegar a ser agresivos, juguetones, incluso dañinos. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Mauricio Valencia, yo estudio Medicina Veterinaria y Sociotecnia. Actualmente me dedico como hobby y también lo veo como parte de mi experiencia laboral. El entrenamiento canino en obediencia básica para que creen hábitos fisiológicos y también para que creen hábitos de alimentación. Pues mi idea surge de que este ha sido mi diario vivir con mis mascotas. También ha incrementado como mis conocimientos en cuanto a las actitudes, a los comportamientos, al por qué de ellos toman tales decisiones y toman tales comportamientos. Y empecé a estudiar por mi propia cuenta a investigar autores de entrenamiento canino y también he recibido un curso de obediencia básica canina. ¡Gracias! Mi papá es como el que todos los días está pendiente de prepararles la comida porque les preparamos una dieta BARF a los animales y aparte de eso la combinamos con el concentrado. Ay, la comida de los perros me va a quemar. Lo básico que se le hace, por lo general esto siempre lo hace mi papá pero aquí cualquiera de nosotros la sabemos hacer. Nosotros le preparamos pollo, ya sean bien pescuesos, ya sea bien hígados, mollejas y le compramos también corazones, le compramos espinazos para hacerle sopas. Ese es el dañino, ¿yo? Hola, yo soy César, soy el hermano de Mauricio y yo traje dos. Los traje a Marley, que es la pitbull que vivieron por ahí, la cafecita. Y en estos días traje a este, la historia con este interesante porque yo estaba muy relajado un día en mi casa y llegó un amigo con el perro. Y llegó y me dijo, ¿ese perro no es de acá? Yo como así, es que no, que me siguió, vino detrás mío y vino aquí a tu apartamento. Me lo traje para acá, para la casa, pues para tenerlo mientras tanto, mientras le conseguí un hogar. Y un día el perro se nos salió a la calle y yo me fui a entrenar en la bicicleta y se fue detrás mío. Y me siguió hasta la Plaza de Toros, que es donde estoy entrenando. Y me esperó todo el entreno y muy como a las 10 de la noche ya estábamos otra vez aquí en la casa. Nos vamos ya para, ¿para dónde, Pipo? Pipo es uno de mis clientes. Con él llevo más o menos haciendo proceso, póngale unos cinco meses. Con él me toca tratarlo pues en cuanto a que es un animal muy impredecible. Es de raza pitbull, es considerado dentro de la ley como un perro potencialmente peligroso. Acá es donde yo tengo a uno de mis clientes. Con él llevo trabajando pues por ahí unos tres meses, cuatro meses. Hemos visto bastante progreso. Yo hago con él la tarea, la hago de lunes a viernes. Y hacemos un paseo de ejercicio y lo combino intercalado en los días con un ejercicio de corregimiento de conducta y adiestramiento básico, que es el servicio que ofrezco. Yo los paseos a mis clientes los ofrezco de 40 minutos. Y me parece que es el tiempo básico como para qué. Para que su perro haga actividad física, para que desarrolle sus actividades fisiológicas y para también dedicarle el tiempo necesario al proceso de adiestramiento canino. Yo con este perro el día de hoy vamos a realizarle una sesión de entrenamiento clásico. ¿En qué consiste el entrenamiento clásico y en qué se diferencia el operante? El operante, como lo dice su nombre, está provocando a usted al perro a que le haga caso. Está premiando las buenas acciones y está castigando las malas acciones. En cuanto al clásico, este se refiere más a que el perro obedezca más que todo con disciplina. No premiando el buen comportamiento, sino sólo corrigiendo el mal comportamiento. Cuando yo le diga al perro que él tiene que sentarse, que él debe sentarse o algo así, simplemente lo voy a premiar con un afecto. Le voy a dar una caricia o lo va a hablar, lo va a decir muy bien, lo va a felicitar. Bueno, al igual que nosotros, los perros también se estresan, también se ponen felices, también tienen personalidades completamente diferentes. Hay que aprender a identificarlos, a entenderlos, porque al fin y al cabo son nuestros mejores amigos. ¿Esto es tiempo real? De verdad. ¡Gracias!